Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de verte una vez más aquí en este tu canal el día de hoy. Pues como podrás ver, estamos de cara totalmente lavada y es hora de mostrarte mi rutina facial de día para pieles maduras. Pues la verdad es muy sencilla y es con productos económicos. Yo pues ya me bañé, pero la verdad es que yo, te lo he repetido en varias ocasiones, yo no me cepillo el cabello a menos que tenga que salir en estos momentos y no me quede de otra, pero pues yo lo dejo así, que se seque al natural y después ya lo peino. Lo primerito que voy a hacer siempre es ponerme un bálsamo de labios para que se hidraten mis labios. Me pongo muy muy poquito. Pues, eh, porque se, eh, pues se resecan. Ah, obviamente, yo ahorita que me bañé, pues ya me lavé la cara con el jabón, el mismo jabón que uso en las noches, este jabón de Stan Home, y la verdad es que es bueno, pero sí es para piel mixta a grasa, porque sí te tiende como a dejar la piel un poquito tirante, no sé si se alcanza a ver aquí, si yo le hago así, se me ve como, pues sí, como seca, porque como que sí te chupa toda la grasa. Así que hay que considerarlo, si tú eres de piel normal, a seca, no creo que te sirva ese jabón. Después, yo voy a usar este contorno de ojos que es de Level Essential y es un gel para contorno de ojos hidratante y refrescante. Es un gel de contorno muy barato, de hecho es el más barato de todo el catálogo de abón y trae una bolita aquí. Yo la verdad es que este lo tengo siempre en el refrigerador, creo que tú lo has visto varias veces en mi refri, para que la bolita esta esté siempre fría y me ayude a desinflamar. Yo la verdad es que antes no tenía mis ojeras así oscuras y últimamente se me están haciendo así, porque pues me he desvelado mucho y la verdad es que esto me ayuda como que a desinflamar. Lo tengo que apretar un poquito porque ya casi no tiene y lo que yo hago es que con este dedito le doy unos ligeros masajitos aquí como para desinflamar y tú vas a sentir como si tronara, no lo vas a hacer fuerte, pero como si, no sé, sientes como las venitas y activas la circulación. Ay, creo que me puse muy poquito. Y también te repito que yo dejo actuar cada producto aproximadamente 3 minutos entre uno y otro. No es que me la pase aquí parada en frente del baño sin hacer nada. Lo que pasa es que yo me pongo una cosa y me voy a hacer algo. Me pongo otra cosa y me voy a hacer algo para que actúe cada producto. Porque si tú, algo que yo he aprendido es que si tú pones una cosa encima de otra, lo único que vas a hacer es que vas a lograr una capa gruesa en tu rostro, no se va a absorber nada y por eso nos sale granitos y por eso pues el rostro se nos hace más graso de lo que ya está. Ahora voy a usar un tónico. Este tónico es un tónico casero, un tónico que yo hice... No te voy a dar la receta porque apenas lo estoy probando. Hice dos y si me funcionan pues ya te los enseñaré. Es un tónico, tú puedes usar el tónico de cualquier marca. A mí me gustan mucho los de Stam Home y lo único que me hago es que me doy una... No, ahí no sale. Una rociadita así. Porque pues como puedes ver no es muy bueno esta cosa, el atomizador. Pero yo creo que lo voy a cambiar de atomizador a uno que tenga una mejor bruma. Y listo. No se te olvide el cuello. Lo que pasa es que esta botellita era de una botellita de perfume y la verdad es que ya tengo como... Como cuatro años con ella reutilizándola una tras otra y pues yo creo que ya no. Ya se descompuso el atomizador. Y este... Como te digo, así pasamos varios minutos. Esto se absorbe prácticamente al momento. ¿Cómo saber que tu producto ya está absorbido? Obviamente si ya pasaron tres, cuatro minutos, pues ya. Pero si no, pues toca tu piel. Y si tu piel no se siente pegajosa, si no se le pega a tus manos, pues significa que esto ya está. Vamos a suponer que ya pasó mucho tiempo para no hacer el video largo. Y ahora yo lo que voy a hacer es usar este serum de Kiotis París. Es un serum también para pieles maduras. Es muy bueno. Está en un precio como de $250, $300, pero ya sabes que lo puedes buscar de oferta. Y siempre agita muy, muy bien tus productos pues para que los aproveches. Yo sé que está muy de moda que les hagas así, jamás lo hagas porque lo único que haces es contaminar el producto. Yo lo que hago es que lo hago así, jamás toca mi piel y lo regreso. Porque si tú pones el gotero en tu piel, pues lo único que haces es pues que eso se contamine. Se contamine y pues a la larga no sale peor. Este la verdad es que huele muy feo. Pero no es que huele a feo porque, porque esté malo, sino deshuele a, pues huele a producto de, no como medicina, pero huele a, huele muy fuerte pues. No huele feo. No es bonito su olor. Y aquí dice loción preparadora de día. Alisa e ilumina el rostro. Y bueno, pues este es mi serum. Ya ves que uso uno diferente en la noche y uno en el día. Y como segundo contorno de ojos en la mañana, porque en la mañana uso dos. Estoy usando este de Lebel que es, ya se me va a acabar también y es para la noche. ¿Por qué? Porque ya te enseñé el producto que uso en la noche que se supone que es para el día. Pues ya ves que me deja unos ojos muy feos. Entonces, por eso uso este. El chiste es usar los productos y que no tirar nada. Pues que nos ayuden. Así que, este es para refrescar, para desinflamar, para aclarar las ojeras. Y este ya es como para nutrir e hidratar. Y espero estarme apurando porque dije que este video no me iba a quedar tan, tan largo como el otro. Y ya prácticamente nos falta muy poquito. Ahora lo que hago es que vuelvo a poner mi crema, la misma que pongo en la noche, porque esta es crema de día y de noche. Y me la quiero terminar porque no me gusta. Pero, por lo general yo uso diferentes. Siempre busca, si apenas vas empezando con tu rutina, pues sí, busca una que sea AM y PM. Y después, ya cuando hagas tu guardadito, pues entonces sí ya te podrás comprar una para el día y una para la noche. Porque tienen diferentes funciones. La de la noche es más pesada y te nutre y te repara. Y las de día, pues por lo general solamente hidratan y preparan tu rostro para el maquillaje. Estamos haciendo de cuenta que ya pasaron aproximadamente 3 minutos entre producto y producto. Porque, pues nada más que como para efecto del video. Y, supongamos que ya pasaron los otros 3 minutos, lo último que yo me pongo es bloqueador solar. No tengo bloqueador solar para el rostro, pero como este dice que es para el rostro y me lo tengo que terminar, es el que estoy usando porque tiene protección solar del 50. Usa el que quieras, el que tengas, el que puedas pagar. Aunque sea el de similares, es bueno. Aunque la gente diga que no, yo lo usé por mucho tiempo. ¿Y cómo te puedo decir que es bueno? Pues porque a mí ni me salieron, ni me salió paño, ni me quemé, ni me salieron ronchas, ni nada. Puedes empezar por ese y después que ahorres, pues ya te compras uno de mejor calidad. Voy a agarrar esto, nada más es como que una gotitita. Y voy a ponérmelo también. Este de abón, yo no me lo puedo poner en el contorno de ojos porque si no me lloran los ojos. Y si me maquillo, me lloran bien feo los ojos. Entonces, pero por ejemplo, eso no me pasaba con el de Eternal Secret. También el de Level, te lo recomiendo muchísimo si eres de piel grasa, pero no, pues sí es más carito, ¿no? Híjole, ya me manche aquí. Y bueno, pues prácticamente eso es todo lo que hago. Y ya al final, pues me pongo perfume. Yo me pongo perfume y para mí es señal que, pues ya empezó el día y que me despierta. Así que vamos a recapitular rapidísimo. El primer contorno que me uso es este de Level. Te lo recomiendo 100%, no es caro, te cuesta máximo 150 pesos. Y guárdalo en el refri para que siempre esté frío y te ayude a refrescar. Después uso un tónico, te recomiendo los de Stand Home. Son muy buenos y son muy buen precio. Te recomiendo más los de Stand Home que los de Arabella. La diferencia de precio es mínima. La verdad es que los de Stand Home son como unos 5 o 10 pesos más caros que los de Arabella. Y la diferencia es abismal. Así que yo uso un tónico refrescante. Después uso un serum. Este también te lo recomiendo mucho. Y también hay otro que se llama Pavana. Que es mucho más económico. Que también te lo recomiendo. Es una botellita café. Y la verdad es que buenísimo para piel grasa y para piel mixta. Es como el aceite de Palmers, pero se puede usar de día. Este es buenísimo. Y después usamos una crema de rostro hidratante. También usamos otro contorno de ojos. Puedes usar el que tú quieras. Si quieres uno más económico que este. O uno que se puede usar de día. El de Essica. El blanco. El Renace. Uno blanco con tapa roja. Que yo ya tengo. Yo ya te lo enseñé en Productos Terminados hace mucho. También es buenísimo. Y es bien, bien económico. No llega a los 200 pesos aparte. Usas una cantidad mínima. Y esto te viene durando unos 4 meses. Si no es que más tiempo. Yo creo que más tiempo. Porque te fijaste la mínima cantidad que usé. Y por último. El bloqueador solar. Te repito lo mismo que te dije en la rutina de noche. A veces no tenemos un presupuesto tan, tan amplio. Pero siempre vamos a encontrar productos económicos. Que se adecúen a nuestro tipo de rostro. Y a nuestras necesidades. Si tú tienes 10 pesos para invertir en tu belleza. Dedícale 7 pesos al skin care. Al cuidado del rostro. Y 3 pesos al maquillaje. Porque al final de cuentas. El maquillaje va después de todos estos productos. Y aquí ya tenemos una capa que nos va a proteger nuestro rostro. El tiempo no perdona. Las arrugas. Y el paño. Y las líneas de expresión. Y todo eso. Tarde o temprano nos va a salir. Así que. Pues nunca está de más. Pues dale una ayudadita. Para que se tarde más tiempo en salir. Así que yo dejo que todo esto repose. Y ya si es que me voy a maquillar. Me maquillo. Y si no. Pues ya así me quedo. Y por lo general solo me limpio. Me pinto los labios. Te mando un fuerte beso. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.